Roberto, ¿crees entonces tú que Estados Unidos eligió el peor momento para enfrentarse al peor enemigo? Me refiero en términos de capacidades materiales, también vemos lo que le está pasando a Europa, que en este momento está en caída libre, en una crisis brutal de inflación, en una crisis tremenda de contradicciones que incluso van a pedirle a la gente que deje de vivir en comodidades que antes tenían. Y te lo pregunto también porque Estados Unidos finalmente salió fracasado de Irak, salió fracasado de Afganistán, y bueno, vemos que sus intervenciones en Siria y en Libia trajeron como resultado solo muerte y desgracia, sociedades y tejido social desgarrado completamente, y entonces, si no puedes en Siria, en Libia, no llevaste la democracia, y menos en Afganistán y en Irak, irte a meter contra Rusia, con todas las consecuencias que ello ha traído ya en el mediano plazo, en el cortísimo plazo para Europa, ¿crees tú que era el momento prudente, lo más pertinente, o tendría que haber hecho ajustes previamente? ¿O lo ve como una última esperanza de rehacer lo que había dejado de lado? Depende para quién, ¿no? Si es para mí, pues no veo prudente en ningún momento de la historia enfrentarse, o matar gente, o provocar que se muera gente. No, o sea, no. Pero si es desde el punto de vista de Estados Unidos, yo creo que era el momento prudente, o de las últimas oportunidades para hacerlo. ¿Quiénes son los grandes beneficiados o beneficiarios de este conflicto? Pues no es Rusia, sino es China y Estados Unidos. Lo decía en un programa que, si nosotros vemos la geografía que es muy importante, pues quien resulta menos lastimado de estos conflictos es Estados Unidos, porque Estados Unidos parece que está en una oficina central lejos, protegido por los dos océanos, aunque ahora el Ártico se está reduciendo, reduciendo no en el sentido físico, sino que el asunto de los misiles, y el asunto estratégico militar por Rusia. Sin embargo, pues Estados Unidos está muy lejos y a quien le tocan los cocolazos, como se dice en México, a quien le tocan los misiles, o a quien le tocan los problemas, ya sea energéticos, de sanciones, o de confrontación desde la diplomacia hasta la militar, hasta la confrontación militar, pues es justamente Europa y a Rusia, ¿no? Entonces, quien saldría perdiendo, pues es totalmente Europa, Ucrania, por supuesto, y Rusia, pues también saldría afectada en este conflicto. Así que yo creo que era la parte prudente de distraer a Rusia para que no tuviera un acercamiento más fuerte con China. Esa podría ser una primera hipótesis. La segunda hipótesis podría ser que estén planeando dividir a Rusia. Había un proyecto de la panza blanda, que era que si provocaban una desestabilización en los Balcanes, en el Cáucaso, y en todas las repúblicas ex-soviéticas que rodean a Rusia, finalmente podrían entonces partir y entrar a la gran Rusia. Y si se balcanizara con el tiempo, no ahora, pues eso también podría ser un grave problema y así ya solamente se quedarían con un solo gran enemigo, que sería China. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!